... ... ... ... Le llaman el ombligo del mundo. A fin de cuentas es el punto del planeta más alejado de cualquier otro enclave que existe. En 3.000 kilómetros a la redonda no hay tierra firme. Sin embargo, hace cientos de años llegaron hasta allí hombres que nos dejaron un legado excepcional. Se trata de aproximadamente 800 enormes estatuas que representan rostros humanos. Algunas miden 20 metros de altura y pesan hasta 50 toneladas. Su propia existencia constituye uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad. Todo es enigmático en relación a Rapa Nui, nombre que los indígenas dan a la isla de Pascua. De acuerdo a las teorías más extendidas, sus habitantes llegaron allí en torno al siglo V d.C. Las versiones más aceptadas señalan que aquellos primeros colonizadores de Pascua llegaron desde la Polinesia, más exactamente desde las Islas Marquesas. Sin embargo, esta teoría es ampliamente discutida. Incluso en los propios mitos y leyendas que todavía hoy recuerdan los indígenas, el recuerdo sobre quienes fueron sus padres es muy distinto. Nuevamente, al profundizar en sus orígenes, volvemos a encontrar las clásicas tradiciones atlantes. Cuentan las leyendas de Rapa Nui que en un tiempo lejano, una tierra llamada Iba se encontraba amenazada por el mar. Sus habitantes sabían que aquello iba a suponer el fin de su civilización. Es por ello que uno de los reyes de esta tierra, Otumatua, decidió emprender la búsqueda de un nuevo mundo que uno de sus súbditos había imaginado en ensoyaciones. De acuerdo a esas leyendas, Otumatua y sus hombres llegaron a la isla tras un tortuoso viaje. Edificaron los primeros moais e importaron una enigmática escritura en donde reflejaron toda la memoria de su pueblo. Apenas se conoce nada sobre las tabillas en las que escribieron su historia, pero esa historia nos presenta a Iba como una realidad. Como una suerte de continente desaparecido que se encontraba hacia el sudoeste, es decir, hacia Nueva Zelanda y Australia. De estar en lo cierto la tradición, las teorías científicas quedarían en entredicho. Pero, si por algo destaca la isla de Pascua es por sus enormes esculturas. Ahí radica su mayor misterio. Fueron talladas sobre piedra volcánica. Algunas de ellas están todavía en las canteras, a medio hacer, como si este pueblo hubiera desaparecido de la noche a la mañana. El problema es saber cómo las transportaron desde su origen hasta los puntos de ubicación. Por el momento, las teorías oficiales al respecto siguen siendo duramente rebatidas. Los Moais serían desplazados mediante troncos y sogas. Así lo aseguran las versiones aceptadas. Las sogas se amarrarían a los puntos más aptos de cada escultura y varias decenas de hombres las arrastrarían haciéndolas desplazarse sobre troncos que robaban como rodillos. Pero esta versión presenta más de una enmienda. La primera es obvia. En la isla apenas hay árboles. Cabe pues preguntarse de dónde extrajeron los troncos para facilitar el desplazamiento de las estatuas. Aún con todo, se han llegado a efectuar experimentos tratando de reproducir aquel método. En uno de ellos, las esculturas fueron protegidas por hojas de totora y posteriormente fueron anudadas con cuerdas. Se sumó el mayor número de trabajadores posibles para el espacio físico disponible. Es decir, 48 nativos comenzaron a intentar arrastrar el Moai sobre troncos. Al cabo de una hora de monstruoso ejercicio, el Moai solo se había movido de su sitio a 14 metros. Los cálculos fueron descorazonadores porque el tiempo y el número de hombres necesario para ejecutar aquel trabajo excedía a todas luces de lo que estuvo al alcance de los antiguos pascuenses. Y existían otros problemas añadidos. Los Moais, tras este tipo de ejercicios, quedaban seriamente dañados y las marcas de las cuerdas perfectamente visibles. Sin embargo, en ninguno de ellos se han identificado señales similares. Además, la isla está repleta de montículos y valles a través de los cuales debieron haber efectuado aquel desplazamiento imposible. Los nativos de la isla sonríen hoy ante los esfuerzos científicos por pretender aclarar el misterio. Y lo hacen porque en sus leyendas recuerdan que la Tierra fue práctica de una civilización avanzada que desarrolló técnicas que todavía no están a nuestro alcance.